¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está la mujer en solveras? ¡Ya no voy a soportar! ¡A gusto de serma! ¿Por qué no le contestas? ¿Dónde está que le contestas? El que no sepan es un corruro ¡Gracias! 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 ¡Ya no voy a soportar! ¡A gusto de serma! ¡Gracias! 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 bien pero no va a ser una vez de tu pelo me cansé ya no pienso me digas un pedazo de tu ser que te crea que es hombre y contaré de lo que no te escucharé la pieza de incendida ya que eres titular que es un pedido ya sin ver hasta la última vida policía, la vida que quieres y toda la división arroba y toda la división arroba policía, la violencia, la violencia y eso déjase de peor que eres hombre soltero, 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 soltero las palas arriba todas las chicas solteras levanten la mano pa' arriba y los borrachos, borrachos, solteros las palmas, arriba que eres una pala y los borrachos, soltero, soltero y los borrachos y amigas y todos los borrachos y la gente que que Tengo que irte a tu tipo de comida Si digo que deseo Y no te lo puedo seguir Que el hijo de pierna Y si no la pintes Que el hijo de la boche Que el hijo de la boche Tienes razón Y esa Tienes razón Por eso me voy, por eso me voy Y no va a arrancar Por eso me voy ¡Vamos, vamos, vamos! sí no 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 sí y no me digas sí 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 ¡Vuelta, salta fuerte! ¡Quién tiene razón! ¡Ahí está! ¡Quién tiene razón! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Y no me atrasas! ¡Por eso me voy! ¡Quiero que haya ganado! ¡Pero no me voy! ¡Palma! 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 ¡Saludito a mano! ¡Soy mi gran vino por corazón! ¡Palma! ¡Salad, salad, 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 salad y salad en el norte! ¡Y si es posible que todos salgan también a los civiles todos los pibes de toda China servidos! ¡Voy les mando un saludo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Kalma! ¡Soy mi gran vino! ¡Calma! ¡Soy mi gran vino! ¡Achúbal! ¡Dice! ¡Así! Creo que tenemos que cantar ¿Por qué? Con una espalda los festeros arriba y esto todo que esta gente no tenía que hoy me habrán que llegar que aunque me digas la verdad porque me haces mamá y no me parece un viola si me equivocamos de negar y si te busco no te estás si te vas a decir mamá que no te cuento el cerebro o no te subimos de opción a tu te vale yo te quiero mucho no sabré pero tu vivo no te ves y ya no sé tu lugar no que no lo no es todo y va y va porque tu mentiras me haces mal te quiero que te hagas nada y va y va y va porque tu mentiras me haces mal te quiero que te hagas el problema todos los solteros borrachos borrachos la forma arriba arriba vamos 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 rito pa'vatos porque están juntos en lo que no entaba f1 ¡Qué! 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 ¡Como! Quiero que me digas la verdad Porque me hagas un salmán Y yo me parece Yo no he intentado que arreglar Y si dejo un poco no gastar Seguimos diciendo más grande Pero no te puse el amor Yo no heþo representado que nuestro Te daré Así que detadé Yo me quiero mucho y lo sabes Bueno, yo pienso cuando cobre Si ya no soy Toma la charla Me toma el corte ¡Viva! ¡Atario! ¡Por que tú me gustas! Seguimos diciendo solo ah 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 y 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